El juego atrás le ganaste, vale. Ramírez tocando más atrás hasta que aparece, cuidado, Millaray Cortés, robó la pelota, salto a pierna armada, sale la postura de Millaray, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica. Gol. De Universidad Católica, Millaray Cortés, aprovechando el error defensivo de Colo Colo, la presión alta, la agencia, las cruzadas. Colo Colino, Millaray Cortés, cuidado que esta sabe, Millaray enfrenta el área, Millaray se va arriba, Millaray, gol de la UC, 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 Millaray, Millaray Cortés otra vez en seis minutos del segundo tiempo, casi calcado que la primera etapa, por lo menos en tiempo. Por el medio pide la pelota Baitiare, también la arena, le va a quedar a Baitiare, atención Baitiare, gol de Católica, gol de la UC. Marcador, sino que tanto. Millaray, gol, 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 gol. ¡Gol!